a ver como esta la familia tengo rato en el mundo quiero recoger los ojos bueno me parece que aquí me dijo que vivía, que a mí me acuerdo, tengo rato de no visitarlo ¿cómo hago para decirle también que yo estoy cerca? bueno, cerca me acuerdo yo, pero ¿cómo le hago? ¿será que por aquí es? no me equivoco yo creo que por acá es cerca de vivir, que no me acuerdo no, me dijo Jenny, te rezo aquí a la derecha no me acuerdo muy bien como es que me dijo, pero sí, pienso que por acá está yo creo que yo estoy cerca, bien me dijo, te vas a tardar un milenio si te vas a pie todavía me lo advirtieron, no, pero yo ahora niña bonita quería ver pero prácticamente quedaba cerca, y yo como no hago caso, que barbaridad se evaporó, que barbaridad y hoy ¿cómo hago para? si me falta un resto, no sé si estoy cerca, si está lejos así me voy a ir ya, que barbaridad esto lo va al piso esto lo va al piso esta firma, miren, me va a dar 150 tablas y esta miren, otra 150 tenemos una posibilidad ¿qué es uno de sus 50 pesos? ¿qué es lo que ha hecho él para que nosotros ganemos esto? nada, solo prestarle los zapatos al juez siquiera que olorosos fueran babosadas siquiera que hubieran sido blancos se está burlando mis zapatos no hombre, yo lo que digo es que es un día en cubridores no hombre, vamos a ir a cobrar el piso que a usted lo va a salir está limpiando como a Carmelo a usted le voy a pegar como le pego a Carmelo así le voy a pegar la pide el trémolillo entonces a ver si me va a pegar ahí así como le pego a Carmelo le voy a pegar ¿cómo va a mandar en eso ahorita? no va a ver que si me logre enojar yo voy a cobrar el piso y no lo voy a pagar ay, yo va, yo va ¿quién es el que va a recibir la marmaja? yo, yo tengo esto ahorita ah, pues sí sí, usted va a recibir vamos a ir a cobrar el piso después lo vamos a dividir ¿y aquel hijo? 150 quería solo para él no, pero hoy no se desmayó al igual 200 dólares quería solo para él 200 o sea, quería 50 Freddy no reveles el nombre ahí Freddy quería 200 dólares y nosotros quedas luego lo coincidente 50 y 50 no eso está serio no es que no sea piso porque es piso va pero chica no es nada pues y aquel otro hijo de Lula quería 50 25 tablitos nos van a quedar cada uno ese es algo pio lo único que fue prestar esos zapatos como con los que andaba ¿cómo se llama? Aladín Aladín no me lo puedo hoy ah pues me hagas con este caso que son feos los zapatos no me molestes si los zapatos son chuladas pero después hay pero y la otra factura ¿cuál? la que sí, nosotros tenemos varios pendientes ahorita pero usted para el lanzado todos vamos a ir aquí al pasito al pasito no, pero lo que yo quiero es lo de la la ¿cuánto le vamos a soplar? a su parte ya hablemos claro y pelado unas 50 50 50 por cada por cada por el por el de un solo pues el trato como quien dice agarramos un topón de un solo y es que se acompañaron ahí si se acompañaron y ese viejo solo como que te pones mapachones solo no, pero está tan solo y porque anda una lagartona y que usted sabe usted sabe usted sabe la que lo defendía lo defendía como uña y dientes peleaba esa bicha peleaba así es yo no sé por qué que tan bonitos son así ¿quién es? el menchito el aquel aquel si no no es que la cara es lo que ha visto pero que lo defiende lo defiende y lo está defendiendo demasiado demasiado es que es demasiado lo está defendiendo si no es así el menchito lo devana el menchito o tal vez el devana a dar quien sabe quien sabe yo siento que entre pero se tienen como miedo los dos si los dos se tienen como miedo bueno que el salía para allá que el salía 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 este este 150 cabias que no sino 150 cabias pero el nombre o apellido no se puede ser nada no del apellido no me acuerdo del apellido no me acuerdo simplemente me dijeron que vivia aquí este cerca del río a un ladito Y entonces como andaba yo cerca por acá, voy a aprovechar, tal vez preguntar. Usted no conocía aquí bien bien? No, la verdad no. Mire be, tenga cuidado. Cuidado. No, la cuestión es que mi mamá me comentó que aquí tenía familia. Juan, tal vez conoce a alguien usted, hombre. Cállese que estoy cuidando el piso, hombre. Ah, si ahí lo tiene, ya el efectivo. Pues sí, estoy cuidando los papeles. Tenga cuidado, si usted aquí no conoce casi. No, no. No es que haya gente mala aquí, pero hay un maitrito que... De verdad. El rillero, ¿cómo le decimos, Majo? Martincito. Es un Martincito, él en el rillo. No, pero me dijeron que no más recuerde de Carmen de Mercedes. Así me dijeron, entonces... Allá arriba había una señora que le dice Carmen. Ah, de verdad. No será... No será... Tal vez ella. Yo... Bueno, mi mamá me dijo, sí, a tener papeles ahí arriba. Pero lo único que yo... Pancho, usted no conocerá a alguien, pues. No lo conozco a su personal. Yo... No, a él no lo conozco ahorita. Yo le estoy conociendo bien la firma. Si ese boludo le no ha puesto una firma mala. Está entretenido él ahí. Pues sí. Entonces... ¿Cómo le hago entonces aquí para... Para saber quién es? Pues ve que... Carmen... Carmen... Mercedes. Ajá. Carmen Mercedes. Y yo como le digo ahí arriba. Conozco una señora que así le llama, pero... No sabría. Y este... Pero a ver... A... Le ha pedido... Carmen Mercedes. Y diría... Álvarez. No, no le suena. O sea, porque... Viva... Ay, no sé. Usted que es de la zona. Álvarez Cárcamo. Álvarez Cárcamo. Álvarez Cárcamo. Ajá. No, no. Es Cárcamo. Es Venezuela. Pero como a veces... Mira... Mi madre me dijo... Sí. Es porque así que... No sabemos si es hombre o mujer o qué. Yo sí como fue una señora allá arriba, pero no sé si ella. Y queda lejos de aquí para allá. Está algo lejito. Sí. Hay un maestro que es algo... ¿Algo buzo va? Sí. Ay, si la ve a usted sola, se la va a querer cuentear. Si. No, no se le vienes. No se le vienes, pero... Me preocupa. ¿De qué me estás hablando? Estrele, un hombre. No se le vienes. ¿Se conoce a alguien usted, hombre? ¿Si estás? Sí conozco a alguien... Es amigo. Concho, si quieres siga el camino, vamos a cobrar el piso aquel, mejor me voy y gracias por ayudarme, no te vayas todavía baby, no quiero que te ayude con la mochila, no gracias yo puedo sola, es como que si conociera a la gente, yo puedo solita, Juan, usted como que conociera a la gente, no quiere que le ayude, no simplemente andaba preguntando acá sobre Mercedes y más o menos me dio la dirección, entonces yo voy a ir, lo que es sola, vamos a cobrar el piso, váyase, yo no quiero piso, yo quiero un amo, pero ya, no, la verdad no, simplemente vengo a visitar a mi familia, pero mejor quizás lo hubiera dejado con el polter, prefieras, no es este del maestro que yo le vestí, no es este, no es él, quisiera saber como es el otro entonces, vamos a cobrar el piso, aquí están las firmas mi piso, si mire este, me tengo que ir, me tengo que ir, la verdad, si, la verdad, si, ya, entonces no queda muy lejos, no, no, no sabe, solo, tan rápido, si, si, me tengo que ir ya, tengo que ver si voy llegando, ah, pues, ah, pues, ah, pues, es que así nos entendemos nosotros, nosotros así nos entendemos, ah, pero, pero, son los vuestras, porque son más fregados, este, entonces si, verdad, le doy tiempo de recto, si, pero allí, más adelante, sí, y los abrazos de uno, usted, usted sabe que, ¿cómo así? yo tengo sus poderes, yo tengo poderes, si usted no me da un abrazo, le puede pasar algo, ah, no me diga, o sea, como que, yo mato de sus malas vidas, sí, sí, no, en serio, lo estoy diciendo en serio, por experiencia, le, le creo, ¿me cree entonces? este, no, digo que, sí, pero yo paso, no, no va a poder pasar, usted solita, no va a poder pasar, y él cree que me lo, me lo puede alejar ahí, no sé, que, 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 que tiene, o, que le pasa, yo como que usted conociera a la gente, que válvaro, este, todo dice que él tiene poderes, y que no sé qué, que él, con un abrazo de él, me dice que, no me va a pasar nada, ya, mire, si, la mano si le puedo dar, eso no, y me voy, sí, sí, ya, me voy, sí, ya, 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 ya me voy, sí, este, si no me va a dar la tarde, es tarde, sí, sí, mire, el camino, más adelante, le va a poner feo, ¿y por qué? ya le dije, usted que conoce acá, tendría, no me tendría que decir, cosas o qué sé yo, yo te conozco, le estoy, o sea, que aquí es peligroso, pocas palabras, bueno, está un señor, que es algo peligroso, pero de allí, es una cosa que sale por aquí, sí, mejor me voy, este, ahí se cuida, gracias, bye, la vida ya se hubiera pasado, no te vay, no te vay, no te vay, por favor, bien, me he puesto ya flechado, me he puesto ya flechado, me he puesto ya flechado, guancho, vamos a hacer el pisto, ¿de qué pisto fue? Dios mío, como que, el alucado todavía va a ir a vigiar, como quien dice, es que, mira, mira los pasos, que va pegando, si, no caminando ha venido, desde allá de la viña, si vacila, muchacho, porque va a cantar, mire para donde va, mi tiendra, allá vive, bueno, pero, mire pues, vamos a cobrar el pisto, usted como si conociera, la gente que está, la conoce el paso, que la conozco, mmm, si, yo la conozco, es que de verdad, si, ahí se vio, que la muchacha, la conozca, no la conozca, es que lo que pasa, que yo, cuando fui allá, el sábado, aquel, iba con sombrero, estaba de noche, y estaba al oscuro, por eso, no se recordó bien, pero, no le decía, ella no le decía, que usted era bonito, chulo, me decía, que estaba de noche, y yo, pues ya, con la luz del día, ella vio todo diferente, yo, me está diciendo, golpeo, verdad, no, no tanto así, pero, pues, buscándolo en el diccionario, tengo que tener en cuenta, pues, vamos a buscar, vamos a cobrar el pisto, pues, si, y la conociera, vi que yo apenado, con la muchacha, porque ella perdida, y usted, para que no me hablo rápido, para pucha, no, no le hablé, no me hablaba, yo solo me decía, ay, y yo estoy cuidando el pisto, ahí deje, es que estaba viendo, que la firma, si estaban bien o no, y yo, que de hoy le estaba hablando, usted me hubiera hablado rápido, y yo rápido le hubiera, y la, 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 y la conoce, si la conozco, y la conozco, que ve, que había salido, un sábado, esa, esa, no es tan bobo, venga mi muchacho, ahora está, hh, especia, bonita, le gusta, me encanta, a lo gusto, bien, si eh, te ves, aquí está el pisto, le habia olvidado, porque usted no le hagan del pisto, ajá, tres tablas, mire para mi solito, eh, no, tampoco, y ese, me va a servir también para, guapita, o algo, No, 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 no.